Hola, muchas gracias por la invitación a ser parte de esta Jornada de Innovación Educativa, esta Feria Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Luis Miguel Espinal y soy parte del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital. Y bueno, compartiendo un poco en esta Feria Tecnológica, quería mostrarles un poco de los avances que ha tenido el país a nivel de educación básica y media en temas de transformación digital, partiendo justamente de ese concepto amplio que incluye todos estos elementos asociados para poder lograr esa transformación que tanto se habla. Nosotros, como caso particular, estamos tomando el modelo como estudiante, como humano, como persona, y todos los elementos axiales alrededor del estudiante como punto de partida para lograr un cambio en lo que es la cultura institucional. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el concepto de transformación digital, pues nos vamos a todas esas acciones orientadas a la modernización, a la mejora de los procesos, procedimientos, hábitos y comportamientos de las instituciones y de las personas. En este caso, como les menciono, estamos nosotros apostando mucho a la persona, desde sus valores, pues luego incorporando todos estos elementos de apalancamiento digital como parte para generar o estimular y potenciar y fortalecer esa cultura de cambio, de innovación, para hacer frente a esta era del conocimiento bajo una nueva perspectiva global basada en principios de equidad, participación y acceso. Entonces, hay muchos estudios, ¿verdad?, y literatura alrededor de la transformación digital que parten de varios elementos, porque de forma integrada, en ese engranaje, logran esa transformación. Entonces, hemos dado nosotros también a la tarea de hacer todo ese estudio, este, por ejemplo, que ustedes pueden ver, son 10 elementos que proporciona o que orientan esa transformación desde los diferentes estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo durante la pandemia. Otras instancias, como Microsoft, también ha venido desarrollando su propio modelo en el que se encuentran elementos muy característicos y también similares entre diferentes modelos que se han propuesto, ¿verdad? Y uno de ellos, pues, obviamente, es el centro como estudiante, el estudiante como centro de todo proceso, elementos asociados a la infraestructura también tecnológica, a los contenidos digitales, al tema de formación en competencias digitales de los profesores y directores y también elementos asociados a la investigación y a la innovación. En nuestro caso, pues, nosotros vimos con mucha preocupación todos los estudios que resultaron, ¿verdad?, durante la pandemia y que evidenciaban que el país, en este caso, no estaba preparado para la adopción de un modelo de educación híbrido y que, por tanto, se requiere trabajar desde la base en un modelo que potencia esa transformación digital del sector educativo. Ustedes pueden ver en pantalla que Honduras se encontraba durante la pandemia o antes en un estado incipiente en estos elementos que son claves para ser considerados como parte de la transformación digital. Con ello, pues, nace este programa, el PENTED, el Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, como una iniciativa de gobierno que es impulsada y ejecutada financieramente desde lo que es una agencia de proyectos del banco, del BID, a través, en este caso, de lo que es la Red Solidaria, como programa insigne para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país, financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, tanto de donación como de préstamo, y coordinado en su accionar bajo la normativa y la política establecida por la Secretaría de Educación de Honduras. Allí en pantalla ustedes pueden ver algunos de nuestros socios con los que nos hemos articulado. Y es que para transformar digitalmente el sector educativo como eje transversal se requiere también lo que es la integración de todos los actores que inciden en este tema, en este campo, y poderlos alinear y orientar bajo un solo esquema de trabajo. Y eso también ha sido uno de los retos que se ha enfrentado el programa y que ha logrado satisfactoriamente. También hemos tenido algunos intercambios y buenas prácticas que son parte de ese sustento. Hemos tenido reuniones y acercamientos con nuestros pares, principalmente en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, y hemos realizado acercamientos, aprendido de sus buenas prácticas, de sus desafíos, y los hemos adaptado al contexto nacional y local para ofrecer alternativas de solución viable. Esto es un poco de la prueba concepto que estamos implementando en este momento. en este momento, 71 centros o 72 centros a nivel nacional. El foco es el tercer ciclo de educación básica, tomando como referencia que es en estos lados, séptimo, octavo y noveno, donde existe mayor deserción escolar y también un alto índice de migración, de flujo migratorio, que es un problema también que se pretende también atender con ese tipo de iniciativas. Tenemos nosotros más de 9.000 estudiantes beneficiarios con formación integral y competencias para la vida, más de 1.000 estudiantes también formados y capacitados en competencias digitales y blandas, y 71 directores también que hacen parte de este proyecto. Como ustedes pueden ver, tenemos a nivel nacional ofreciendo ese principio de inclusión y de equidad con este prueba concepto. ¿Cuál es la misión y visión del proyecto? Bueno, contar con un sistema educativo actualizado, conectado, que favorezca la formación de ciudadanos del siglo XXI, íntegros y capaces de responder a necesidades del país y del mundo. Es básicamente globalizar un poco el perfil de los estudiantes y prepararlos para lo que es esta cuarta revolución industrial. Lo que nosotros pretendemos y lo que la transformación digital también pretende es no solo preparar en una modalidad específica, sino también es preparar a la institución, a los actores que inciden en el proceso, a garantizar la educación o el aprendizaje en diferentes escenarios, ya sea remoto, semipresencial o semipresencial. En ese sentido, pues ustedes pueden ver este esquema, que es lo que nosotros hemos prácticamente adaptado al sistema nacional de todos estos elementos que les mostraba al inicio y que hacen parte de la transformación digital. Esos son los elementos con los que estamos trabajando. Diseño institucional, conectividad, dispositivos tecnológicos, plataformas educativas, nuevas pedagogías y formación docente que de forma integral nos van a llevar hacia esa transformación. En el caso de la conectividad, estamos nosotros implementando diferentes esquemas de conectividad a diferentes velocidades de acuerdo al tamaño de la escuela, con un mínimo de 20 megas dedicados, incluso algunas tenemos hasta 100, y conectividad fija para estudiantes y docentes, a control de acceso y bloqueo de contenido inapropiado, y equipos de red de acceso inalámbrico, pues para que exista mayor cobertura en el centro educativo. Ustedes pueden ver aquí algunas imágenes de la conectividad ya funcionando en los centros educativos, los estudiantes conectados, de igual forma los docentes, y bueno, hemos entregado también como parte del proyecto dispositivos tecnológicos con algunas especificaciones técnicas mínimas requeridas para el uso básico y pedagógico de estos equipos. Pueden ver ustedes en pantalla aquí que ya se ha hecho la distribución a nivel nacional en los 72 centros educativos de esos 37 municipios, y ya pues están haciendo también las pruebas respectivas. Esos dispositivos vienen precargados con contenido digital, tanto de las plataformas oficiales de la Secretaría de Educación, y algunas plataformas curriculares específicas de valor agregado, la plataforma adaptativa de matemática ALEC, que funciona con un sistema de inteligencia artificial, y permite crear diferentes rutas, de acuerdo a los conocimientos y competencias previas de los muchachos. Tenemos plataformas de comprensión lectora también tenemos, que funciona también como una especie de biblioteca, contenidos STEM, a través de simuladores virtuales y remotos, y bueno, estamos trabajando ya también en poder hacer uso eficiente de estos contenidos. Estamos trabajando también con un login único para que todas estas plataformas, como parte de ese proceso de transformación y modernización, pueda ser utilizado para un login único para todas las plataformas y contenidos. Y el fuerte de este proyecto, que es la formación y el acompañamiento, enfocado en lo que son las competencias digitales, competencias pedagógicas, y habilidades blandas para docentes y directores. Aquí tenemos nosotros, en este caso, diferentes socios formadores, Fundación Samuel Aterán, Plan Seibal, Microsoft, UNICEF, entre otros. Ustedes pueden ver que existe todo un ecosistema de formación, y lo que buscamos es posicionar el centro educativo y convertirlo en un centro de alto rendimiento, pues capaces de garantizar el acceso a la educación en diferentes ambientes, ambientes híbridos, digitales, ubicuos o combinados. Estudiantes activos, conscientes de su propio aprendizaje, capaces de resolver desafíos complejos a nivel local, nacional y global. Y docentes que conozcan todas sus metodologías de aprendizaje activo y que puedan integrar pedagógicamente hablando, la tecnología de sus centros educativos. Y el valor agregado también es que estamos conectando a Honduras con la red global de aprendizaje profundo, que comparten con más de 11 países actualmente estrategias y experiencias de tecnología educativa. Entonces, ese es el valor agregado de este programa, que ustedes pueden ver algunas imágenes también de los primeros procesos de formación y capacitación docente que se está realizando como pilar fundamental de esa transición y ese cambio de cultura que se requiere. Muchas gracias por este espacio y estamos para servirles. Saludos.